¿Qué tal? Espero que estén muy bien, déjame, vamos a continuar Donde nos quedamos, estamos a punto de revisar los cómics independientes Que no pertenecen a Marvel y DC y que publican varios editoriales Empezamos con Dark Horse, este que es Hellboy en México Que llegó a publicar la editorial Bruguera Ahí está, y Hellboy Christmas Special, especial de la Navidad También que publicó la extinta Bruguera Tenemos Hellboy, semilla de la destrucción El número 1 es el único que tengo Y Wait the Devil, son los únicos que tengo Y quiero conseguir lo demás Conan the Barbarian, número 1 Este sí, también quiero conseguir el resto de la serie Aunque es una editorial ya muerta Pasamos a la sección de videojuegos Tenemos The Last of Us American Dreams, número 1 Y número 2, me faltan los otros dos números En total son cuatro números, así que me faltan Aquí vamos con mi saga de videojuegos favorita Halo Initiation 1, 2 Y aquí está el 3 Después pasamos a Halo Escalation Aquí está el 2 El 3, les digo que es mi saga de videojuegos favorita Y esto, si entra parte de la cronología de los juegos Aquí está el 5 Este es el 4, ya vieron el 5 Aquí está el 6 El 7, no lo tengo Aquí los pasamos a el 8 Que neta está pronto, está increíble Teniendo a mi preciado Master Chief Aquí el 9 El didacta más grande, o sea, al Master Chief Y el 10 Me faltan varios números Creo que Camity todavía lo está publicando Estos que tengo desde la infancia Que es Tommy Jerry Número 86 de Mundo Bid Y el número 90 Los guardo porque Tengo mucha infancia de ellos Ah, este que me vino gratis Salvanta la fuente de diversión Me vino gratis La compra del Superior Spider-Man Que publicó Televisa Incorrupto Número 1 Aquí ya pasamos a Boom Studios Que tengo poco El primer cómic de Bruguera Y Ready Marvel Número 1 de Boom Studios Es el 1 que tengo Sombra Que este ya lo habíamos Ya lo habíamos visto en los videos Díganme si quieren Reseña de cualquiera de estos números El 3 Y el 4 Y aquí tenemos Adventure Time 1 Disculpenme 2 Y 3 Hasta ahí llegué con Adventure Time Vámonos Con IDW Este que es de Transformers Que me vino gratis En un paquete Con dos figuras Que vean Vean cómo está Tengo Pero no es cierto Lo guardo De aquí esta serie Que me está gustando Y que Panini Como siempre Cancela las cosas Transformers More than meets the eye Que incluye Simplemente Transformers O sea Son Dos historias En un cómic Número 2 Número 3 Número 4 De esta serie Me faltan dos números Hasta donde llegó Panini De hecho no tengo el 5 Tengo el 5 Ahí pasamos el 6 El 7 Y el 8 Según si sacaban el 9 Yo nunca lo vi Pero Panini Dice eso Si que no sé Que rollo Otro de Bruguera Que es de IDW Las Tortugas Ninja Black and White Classics Que es el número 1 Y el número 3 Me faltan varios números Este Tiene Mientras Ninja Turtles Número 1 Que es la serie Que de hecho Panini Bueno Camite Está publicando También De hecho tengo Tanto la edición De Bruguera Como la edición De Camite ¿Cuál prefiero más? Creo que con tu traducción Prefiero más La de Bruguera Y esta MicroCV Que es la de Leonardo Silent Hill Die Inside 1 Que Silent Hill Es una de mis Franquicias favoritas De videojuegos También 3 Que la verdad Si está medio extraña Esta serie de cómics Rompo un poco El esquema Con Lo que es La propuesta inicial Y aquí está el 5 Me faltan Ya ahí sacan Unos One Shots Y un tomo Que no He conseguido Vamos con los únicos Que tengo Dark Track Studio Que es La editorial De Terry Moore Que solamente tengo Su serie Motor Girl 1 2 Y 3 Ahora si Vamonos con Lo más chido Image Comics The Walking Dead Número 1 Edición del décimo Aniversario Bastante bueno La que para mí Es la más grande deuda Que nos tiene Camite Black Science Neta que esta serie Me encanta Y Neta Camite Me decepciona Que no la Este continuando El número 2 El número 3 De esta Si quiero hacerles un video Hablando de esta serie Porque neta Es buenísima Y tiene un arte Fenomenal El 5 Y el 6 Hasta ahí llegó Camite Siguen diciendo Que lo van a publicar Si lo van a hacer Háganlo ya Witches Esta también está Buenísima No es que no la tengo Completa Y el 2 Me falta El Del 3 al 6 Que es donde llegaron True Número 1 Esta también Me está gustando Es muy cómica Esta serie El 2 El 3 Neta que esta 6 Súper divertida El 6 También es muy buena El 4 Esta no la Descontinuo Camite Lo que pasa es que yo No conseguía El resto de los números El 6 El 7 El 8 El 9 El 10 Les digo Me falta Llegó hasta el 20 Y pues Estoy muy atrasado Con esa Serie Disculpen si me No tengo Me dio ronca Pero es que acabo De despertarme Revival Este también Me está encantando Esta serie Camite Como siempre Como siempre Pero Cancelando todo En serio Que neta Es una lástima Esas son Mis portas favoritas El 3 El 4 Neta Esta serie Me encanta De Timsel Y Magnorton Esta es buenísima Esta también Me encanta Esta portada Esta también Está buenísima Perdón El 7 Esta también Me gusta Bastante El 8 El 9 El 10 Hasta ahí Llegó Camite Y siguen Noticias De Revival Y por último Predeathly Que normalmente Compré Los primeros Dos números Fueron No me llamaron Todas la serie Y ya está Como pueden ver Esta fue la colección O sea Les digo Que era lo que faltaba Yo creo que le pondré 3 y medio O 3.5 A esa parte Pero bueno Así que Ya saben Si les gustó el video Denle me gusta Suscríbanse Recuerden Activen las notificaciones Porque YouTube No está avisando Cuando subimos Cada video Y Pues Compártanlo Con los amigos Nos vemos En otra ocasión Cuídense Y Yo me despido Arsenal 117 Fuera Abminister Te 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 Gracias.